Un balse en navidad, en esta noche buena Es que el año suda y de todos se despide Muchas brindan con champán, con alegría o con penas Brindan porque tal vez la prosperidad les llegue Ya casi son las doce, con toda algarabía Se lloran por alegría y por recordar los que partieron Todos en la vida tienen un boleto de partida Todo lo que nace muere y a la eternidad nos vamos Todos en la vida tienen un boleto de partida Todo lo que nace muere y a la eternidad nos vamos Por eso en navidad disfrutemos y brindemos El año viejo se va, el que llega abre la puerta Para que no hayan desdichas y entren los tiempos buenos Y así seremos testigos de otra etapa nueva Para que no hayan desdichas y entren los tiempos buenos Y así seremos testigos de otra etapa nueva Que todos disfrutemos pues navidad es alegría Aquí empezamos todos un nuevo calendario Y que vibren corazones en esta noche buena Que todos recibimos con muchos sueños y anhelos Ya casi son las doce, reina la algarabía Se llora por alegría y por recordar los que partieron Todos en la vida tienen un boleto de partida Todo lo que nace muere y a la eternidad nos vamos Todos en la vida tienen un boleto de partida Todo lo que nace muere y a la eternidad nos vamos Por eso en navidad disfrutemos y brindemos El año viejo se va, el que llega abre la puerta Para que no hayan desdichas y entren los tiempos buenos Y así seremos testigos de otra etapa nueva